¡Así! ¡Así! ¡Así ganá Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganá Madrid! ¡Así! ¡Así! Bueno, muchas gracias. Ayer fue una noche impresionante y vosotros lo merecen. Lo merecen porque sentimos el apoyo desde el primer minuto. Así que vamos al grito, el famoso grito. ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuuu! ¿Quién quiere ahora? ¿Quién quiere? ¡Suscríbete al canal!